Muy buenas y bienvenidos a Chorvius. Hoy encima de la mesa tengo el Hippie R5 Saber y este reproductor me ha sido prestado como parte de un tour organizado por Zococity a través del foro de reproductores mp3.net y no han hecho ninguna solicitud específica excepto por pedir que se publiquen las impresiones ya sean buenas o malas en el hilo relevante del foro así que esta review como siempre será tan sincera e imparcial como me sea posible y mientras que no me han pedido que deje ningún enlace ni nada en concreto creo que es lo mínimo que se puede hacer visto que se han tomado las molestias de organizar este tour así que en la descripción del vídeo podéis encontrar tanto el enlace a la tienda de Zococity como a este reproductor a través de ellos bueno antes de empezar quiero primero mencionar un par de cosas para dejar un poco o aclarar un poco las condiciones de esta review yo no soy alguien que utiliza un DAB muy a menudo ni tampoco tengo mucha experiencia con ellos he probado varios DABs brevemente pero lo único con lo que he pasado realmente tiempo son el Shining M0 y el Shining M2X y realmente sólo lo utilizo cuando quiero ser móvil y cuando no quiero estar conectado a mi teléfono si no pues suelo optar por una solución sobremesa o algún DAG tipo dongle de estos USB conectado a mi teléfono al tablet etcétera tampoco voy a comparar el R5S con ningún otro DAB debido a que actualmente sólo tengo el M0 en casa que es un dispositivo totalmente diferente y no es para nada relevante mi DAB habitual es el M2X que la verdad es que no hubiera estado mal poder compararlo aunque el M2X no es Android pero la verdad es que el M2X lleva en China varios meses que lo tuve que enviar para ser reparado y no es la primera vez que lo tengo que mandar así que puedo juzgar el R5S solamente por méritos propios digamos y una última cosa es que no he pasado mucho tiempo con este DAB como es parte de un tour el tiempo para cada participante está limitado a siete días y si tenemos en cuenta los problemas con la entrega que las empresas de envío son cada vez peores que tengo que trabajar durante el día porque tengo un trabajo tengo que hacer cosas y tengo que grabar y escribir esta review pues la verdad que no he tenido suficiente tiempo para poder opinar cómo sería tener este DAB digamos a largo plazo vivir con él día a día si he podido pasar suficiente tiempo para hacerme una impresión coherente si ahora mis impresiones son coherentes pero no sé cómo sería tener este DAB a largo plazo sólo puedo opinar sobre el uso que le he dado en estos últimos cuatro o cinco días a la hora de grabar esto en cuanto a presentación pues obviamente visto que esto es un tour pues ha sido abierto por otros pero yo creo que venía empaquetado como vendré de fábrica con todos los accesorios dentro de la caja que es esta de aquí que tiene una imagen de reproductor delante y poco más pues dentro de esta caja que no voy a abrir venían otras dos cajas más pequeñas en una de ellas venían protectores de pantalla las manuales de garantía típico de usuario y todas esas cosas y venía un pequeño pincho de estos que se utiliza para abrir la ranura de la tarjeta micro sd y la otra cajita pequeña venía este cable que es un cable usb a usb c un cable bastante bonito bastante bueno un recubierto de tela que es para transferir datos para cargar el reproductor etcétera la verdad que el reproductor venía con con protectores instalados tanto por delante como por detrás pero el que llevaba adelante estaba tan llena de burbujas que la verdad que afectaba bastante el uso de la pantalla no respondía bien entonces esa ese protector lo quitado para hacer esta review y luego lo volveré a poner antes de enviarlo en cuanto a construcción y estética la verdad que tengo que decir que me gusta me gusta la tanto la construcción como la estética del r5s tiene unas dimensiones bastante parecidas al m2x sí que dije que no iba a hacer nada comparaciones pero bueno y tiene unos laterales redondeados con un tamaño que yo personalmente lo encuentro perfecto es suficientemente pequeño para poder tenerlo y utilizarlo en una mano sin problemas y con estos bordes que que lo hacen bastante cómodos pero no llegan a no llega a ser tan pequeño como para dar la sensación de que está todo comprimido o apretado personalmente digo esto es el tamaño de edad que yo prefiero incluso con la funda que eso no lo he comentado a ver dentro de la de la caja también venía que se me olvidó comentarlo esta funda de de piel o de piel de imitación me imagino que sea de imitación que la verdad que es un bonito toque por parte de de jibi por lo menos no tienes que comprarlo comprarlo aparte pues incluso con esta funda puesta no no se hace demasiado grande el reproductor la calidad de construcción parece decente ya ha pasado por las manos de varias personas que imagino que lo habrán tratado muy bien pero no le veo ninguna señal de desgaste ni ningún problema parece que está bien construido los cristales sí que están los cristales de la parte delante y de la de atrás están un poco sobre elevados en relación al chasis pero una vez que le ponen la funda esto está está bien bien protegido para el día a día una cosa que sí he notado es que se aumenta o se ha aumentado o se coge bastante calor por decirlo de alguna manera cuando tienes la pantalla encendida y quizás eso sea relacionado con funcionalidad pero lo veo también bien dentro de la construcción digamos y diseño y es que cuando yo recibí el DAP al principio andaba bastante corto de batería entonces lo enchufé para cargarlo mientras que hacía el setup o todas las cosas iniciales digamos porque venía reseteado de fábrica y la verdad que mientras estaba cargando y estaba la pantalla encendida y haciendo cosas noté que se puso el reproductor hasta el punto de que era incómodo tenerlo en la mano y la verdad que en cuanto terminé de hacer todas esas cosas iniciales y lo apagué la pantalla enseguida se enfrió y durante su uso incluso reproduciendo perdón incluso reproduciendo durante bastante tiempo incluso con la pantalla encendida pues sí se nota que se calienta un poco pero no a esos niveles que había cogido al principio que eso imagino que sería la combinación de la pantalla encendida cargando y encima todo haciéndolo pensar porque estaba haciendo el escaneo de la tarjeta etcétera entonces sí que se calienta un poco pero nada incómodo excepto por esa primera vez en cuanto a distribución de los controles pues en el lado izquierdo tenemos los botones de subir y bajar volumen y esta ranura para la tarjeta microSD en la parte de abajo tenemos una salida 3.5 TRS que es para auriculares no balanceados o también como salida en línea no balanceado tenemos el puerto USB-C que sirve para cargar, para pasar datos y también sirve como salida digital y tenemos un puerto 4.4 Pentagon balanceado que sirve para auriculares balanceados y también como salida en línea balanceada que eso es un bonito toque tener las dos salidas que se pueden poner en modo específico de salida en línea no solo de auriculares la verdad es que no ah perdón no he dicho el lado derecho tenemos el botón de encender y apagar la pantalla que si lo tenemos apretado pues se enciende o se apaga tenemos la próxima canción play pause y canción anterior la verdad es que los botones a mí me gustan son de un tamaño bastante decente hay un buen espacio entre ellos y aunque no tengan ningún relieve específico para identificar el botón al tener el espacio y estar así distribuidos digamos con hueco entre ellos pues es fácil que sean fáciles de utilizar e identificar aunque no estés mirando el reproductor aunque lo tengas en el bolsillo es fácil encontrar el botón que quieras y utilizarlo en cuanto a funcionalidad pues esto es una parte de la review que puede ser muy simple o podría ser muy muy largo podría enrollarme durante mucho tiempo y esto es debido a que el R5S es un DAB basado en Android y esto nos permite customizarlo casi del mismo modo que cualquier aparato Android sí que tiene algunas limitaciones como todos los DABs con Android pero en principio podemos hacer prácticamente todo lo que se puede hacer con un aparato Android con Android 8.1 viene instalado Android 8.1 viene con el Play Store ya instalado de fábrica lo cual es muy útil porque hay otros aparatos que aunque estén basados en Android no te permiten instalar tan fácilmente las cosas y sí que viene con el con el Hybee o el Hybee Music instalado de fábrica que sería el reproductor como es de esperar producto Hybee pero al ser Android y al tener el el Play Store puedes utilizar el reproductor que quieras puedes instalar de cualquiera personalmente y esto es algo muy personal yo no soy fan de los reproductores basados en Android hay algunas cosas que me gustan a la hora de tener un aparato Android que es como poder instalar Spotify y algunas apps más que suelen faltar en las DABs que tienen un sistema operativo propietario pero aparte de eso a mí me gusta que un reproductor de música sea un reproductor de música no necesito el acceso a miles de aplicaciones y cosas que ya tengo disponibles en el teléfono y en la tablet pero dejando un poco aparte mis prejuicios por decirlo de alguna manera el R5S la verdad es que es bastante fluido al menos con las aplicaciones básicas que he decidido probar por supuesto que no es un móvil octa-core con 8 GB de RAM y todas esas cosas las cosas necesitan un poquito más de paciencia pero de nuevo es un reproductor de audio esto no es un ordenador para llevarlo en el bolsillo el escaneo original de mi tarjeta SD de canciones de prueba etcétera que contiene unos 120 GB de archivo en FLAC pues tardó unos 10 minutos en completarse en la aplicación de Ghibi Music en UAPP o sea un USB Audio Player Pro tardó bastante menos tardó unos 3 minutos nada más pero es verdad que el sistema ya había analizado la tarjeta y eso ayuda bastante con la velocidad esos 10 minutos pues no son una velocidad espectacular pero tampoco es lo peor que he visto hay otros dApps que han tardado mucho más en analizar esa misma cantidad de canciones y una vez que se han completado esos escaneos iniciales tanto Ghibi Music como otras apps que he probado pues acceden a los archivos inmediatamente y no había ningún problema la respuesta cuando se toca la pantalla es bastante rápida como podéis ver las cosas se hacen rápido no tiene no tiene ningún retraso pero sí que cuando se abra alguna app nueva que no esté no esté abierta por ejemplo le damos a Spotify o bueno mejor le damos a Spotify pues rápido pero sí que puede tener un poco tarda un poco en cargarse si es la primera que lo abres incluso cuando está apagado durante bastante tiempo no apagado sino en modo suspensión durante bastante tiempo la verdad es que el arranque y el play es instantáneo no hay ningún problema no tienes que esperar ni nada de eso la verdad es que lo único que es eso alguna aplicación quizás la primera es clara puede ser que tarda un poco más pero a mí no ha llegado al punto de ser tan lento como para irritarme eso dependerá del nivel de paciencia de cada uno con la tecnología yo la verdad es que no tengo paciencia con la tecnología soy una persona que le doy al botón y quiero que la haga ya pero a mí no me ha llegado a molestar no voy a entrar tampoco en profundidad con el reproductor Hibby que es el que está basado por el simple hecho de que cualquiera puede entrar en la Play Store y lo pueden descargar en cualquier dispositivo Android para probarlo entonces mejor manera para saber si te va a gustar el reproductor o sistema del reproductor es entrar en con tu teléfono lo que sea a la Play Store descargarte la app y probarlo si puedo decir que Hibby Music no es mi reproductor habitual pero no es mal reproductor tampoco y como esto es un aparato Android puedes instalarle cualquier reproductor que te plazca no hay ningún problema yo en mi dispositivo Android suelo utilizar el USB Audio Player Pro o el UAPP como se conoce y también suelo utilizar el Bubble UPNP ahora el Bubble UPNP solo lo utilizo para lanzar por streaming música otras cosas o que no viene al caso y lo que es el el USB Audio Player Pro lo suelo utilizar porque me permite no tener que tragarme los audio stacks de Android y aunque el la interfaz no es la mejor deja mucho que desear sí que es un reproductor que he utilizado mucho y a mí me va bien de todas formas yo he utilizado el WPP he instalado Spotify he probado con un par de aplicaciones más y ninguno ha tenido problema todos han funcionado bien todos han parecido un poquito más lentos al principio viniendo de un teléfono Android mucho más potente pero todo ha funcionado bien los botones laterales también responden muy bien con todas las apps que he probado no he tenido ningún problema que eso sí que lo he encontrado en algunos apps de vez en cuando quizás los botones no sean fluidos como deben de ser con no sé con la aplicación de Spotify por ejemplo en este caso no he tenido ningún problema te digo incluso cuando está en espera bastante tiempo que no hayas hecho nada sigue funcionando perfectamente en la primera y cuando por ejemplo estás escuchando música a través de 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 heavy music por ejemplo y sin detener la reproducción te vas a Spotify y le das al play en Spotify la reproducción es instantánea realmente realmente se para uno y empieza el otro sin caer ningún silencio ni nada que haga que no tiene ningún escalón que no se queda pillado en ningún momento también probé mandar audio desde el R5S a varios auriculares bluetooth y también al MW200 sin problema se conectó muy rápido por el DAC y era igual de estable que en mis otros dispositivos Android o sea el rango no es genial pero eso es uno de los puntos negativos del EDAC y no de los dispositivos en sí que lo utilizan el R5S también incorpora un códec que se supone sobre papel que es superior al EDAC que se llama UAT pero ese códec hasta donde yo sé es propietario de IBI y no tengo modo de probarlo así que no he probado su funcionalidad también decodifica MQA sin problema si es algo que es importante para ti yo tengo algunas canciones de prueba locales en MQA y también el programa streaming en MQA de este Tidal todo sin problemas y creo podría adentrarme más en las funcionalidades pero no quiero que esto se alargue demasiado porque digo hay tantas cosas que se puede hacer con un reproductor Android que podremos estar aquí durante horas digo no soy un gran fan de los DApps Android pero este no ha llegado al punto de irritarme ni volverme luego que si me ha pasado con otros DApps Android por lo cual está bastante bien sin problemas de cuelgas y todas esas cosas en cuanto a potencia pues la verdad que tiene bastante potencia al menos sobre papel lo especifican como 1040 milivatios por canal 16 ohmios en modo balanceado y eso es más de un vatio por canal y la verdad que un vatio es bastante para la mayoría de auriculares IEMs que se puedan considerar portátiles al menos portátiles en términos normales en cuanto a IEMs he utilizado los Blessings Dusk los ARIA los Eyesign LX y algunos más y no tiene un problema en absoluto en cuanto a potencia por ejemplo los Dusk con la salida no balanceada para llegar a mis niveles normales de escucha el volumen se encontraba entre 40 y 50 de 100 dependiendo de la canción y en baja ganancia al utilizar auricular en vez de IEMs que también he probado varios modelos como los Haifa Manananda los HE400 SE que son unos auriculares que estoy probando ahora mismo los HE6XX los HE1000 SE que tengo la suerte de tenerlos aún en mi casa todavía no se los he devuelto a Haifa Manan imagino que me los pedirán muy pronto pero estoy disfrutando mucho de ellos y también he probado con los Haifa Manananda en el caso de los auriculares en vez de IEMs pues el R5S sí que sufre algo más me he encontrado que no tenía más remedio que utilizar la salida balanceada utilizando la salida SE cierto que en baja ganancia pero los H400 SE por ejemplo yo podía subir el DAP a 100 de 100 sin llegar a mis niveles habituales de escucha que no son niveles altos con los Ananda que no son unos auriculares difíciles de mover al menos por ser planal magnético aunque sí que se benefician de tener una buena reserva de potencia para esos momentos complejos cuando hacemos trabajar mucho pues de nuevo me encontré que la salida no balanceada no era suficiente y en balanceado llegaba sobre los 70 o entre 60 y 70 en baja ganancia dependiendo de la canción y entre 50 y 60 en alta ganancia para llegar digo a mis niveles de escucha habituales que no son muy muy potentes incluso con los H1000 SE que son unos auriculares increíblemente fáciles de mover en cuanto a planas magnéticas de Hi-Fi Man pues llegaba sobre los 70 en baja ganancia o 55 en alta ganancia con la salida balanceada para llegar a un volumen normal con el álbum de The Wall de Pink Floyd o sea con IM sin ningún problema con auriculares sí que sí que llega al nivel que necesito pero necesita empujarlo bastante para llegar en cuanto a sonido pues yo creo que ya cualquiera que haya oído o leído o visto algunos de mis reviews hablando de DACs o de amplificadores pues ya saben como me siento a la hora de intentar describir la diferencia de sonido entre un DAC y otro y un amplificador y otro si esta es la primera review mía que ves pues voy a decir brevemente que yo lo encuentro muy difícil describir diferencias de sonido entre amplificadores buenos si dos amplificadores son buenos lo tengo difícil para explicar la diferencia entre ellos y lo mismo me pasa con DACs buenos tengo tengo problemas para diferenciar entre lo que realmente estoy escuchando y lo que mi cabeza me dice que estoy escuchando y aunque para ser sincero la verdad que no importa porque lo único que necesito es que me guste lo que mi cabeza me está diciendo que escucho o sea eso es lo que estoy oyendo solo es eso lo que me tiene que gustar bueno pues en el caso del R5S lo que oigo es mucha claridad especialmente en modo balanceado con unos buenos IEMs yo soy alguien que opina que si un DAC o un amplificador no se nota es que está haciendo un buen trabajo y esto no significa que no me gusten los tonos incorporados digamos los tonos conocidos de ciertos amplificadores pero si un amplificador es suficientemente limpio para que no se note la diferencia en sonido o un DAC pues no me puedo quejar y yo diría que el perfil del sonido del R5S se asemeja un poco a algo como un THX7289 que es un amplificador que suelo utilizar como referencia de limpieza es algo que no está coloreado de ningún modo notable también se comporta el R5S también se comporta muy bien en cuanto a velocidad parece que no tienes problemas con tiempos elevados siempre que utilizas IEM es capaz de mantener el ritmo obviamente y cuando se alimentan auriculares planos magnéticos o incluso el Sennheiser HD6XX sí que sufre más y ya no impresiona tanto honestamente los planos sí que necesitan abundante potencia cuando se les aprieta e incluso muchos aparatos muchas soluciones sobre mesa sufren en este aspecto puede ser que tengan suficiente potencia para dejarte sordo pero no son capaces de entregar esa potencia lo suficientemente rápido cuando un plan lo necesita cuando están moviéndose rápido y eso es un poco lo que pasa con el R5S no hay un tono general del R5S excepto quizás por una pequeña falta en la parte de graves pero podría ser totalmente psicológico y que me da la sensación de afilado y transparente por decirlo de alguna manera no tienen ninguna perdida detalles que yo haya notado pero tampoco tienen no es no suaviza las cosas es limpio y al grano tiene Hibe Music o Hibe Music perdón tiene dentro un ecualizador que se puede utilizar si quieres para poder retocar un poco el sonido si lo quisieras son un poquito más cálido o no yo la verdad es que suelo utilizar el ecualizador paramétrico del UAPP que ahora mismo no me deja tocarlo no hay nada sonando bueno yo suelo utilizar la ecualización del UAPP e incluso utilizándolo con 10 bandas solo para probar el R5S no tiene ningún problema de procesamiento ni nada de eso ningún fallo ningún corte ha podido bien con las 10 bandas activas lo cual quiere decir que cualquier ecualización que la quieras meter hombre si son más de 10 bandas no lo sé porque no lo he probado pero con 10 bandas iba muy bien en conclusión el Hibe R5 Saber o Saber o como queráis llamarlo es un DAP que cumple con todo lo que yo necesito personalmente en un DAP yo no utilizo este tipo de dispositivo para escuchar en un lugar fijo no suelo sentarme digamos en un sofá o un asiento con una silla con auriculares y un DAP suelo utilizar algún sistema sobre mesa que tenga a mano y digo si me estoy moviendo pues utilizo un dongle si quiero estar con el teléfono y si no pues utilizo un DAP cuando quiero desconectarme del mundo pero no estoy en un lugar para sentarme a escuchar música tampoco estoy muy interesado en tener Android en un DAP simplemente quiero un reproductor de música como he dicho sin embargo tengo que decir que el R5S ha implementado Android suficientemente bien como para ser suave fluido y no irritarme con cosas que no necesito y que solo ralentizan el funcionamiento no está lleno de cosas que no necesito o al menos vamos que puedes ver aquí lo que tiene instalado sí que me sobra la calculadora y la galería bueno la galería de fotos quizás quieras ver las portadas pero bueno que viene lo básico hay veces que abres un DAP de esto y tienes 200 cosas instaladas que no quieres para nada sí que tienen un par de cosas pequeñas que no llegan al punto de molestarme pero sí que son un poco raras que es como por ejemplo utilizando ciertas apps pues a lo mejor te encuentras que tiene doble bloqueo de pantalla o sea al encenderlo primero tienes que darle hacia arriba para desbloquearlo y luego hacia el lado para desbloquear la app por alguna razón o el hecho por ejemplo si le das aquí para cerrar todas las aplicaciones realmente Hibby no se cierra tienes que cerrar en la X o sea si tú abres Hibby tú vas aquí y lo cierras con cualquier aparato Android pues realmente no se ha cerrado pero no solo pasa aquí eso pasa en en otros sistemas también o sea que tampoco lo puedo decir que es un fallo y digo no es suficiente como para para molestarme al menos en el tiempo breve que he pasado con el producto el sonido es limpio el sonido es bueno tiene potencia de sobra para IEMs o para auriculares que no son demasiado hambriento para decirlo de alguna manera yo creo que auriculares como los AKG 371 o auriculares cerrados portátiles que no consumen mucha potencia los mueve sin problemas es verdad que no saca lo mejor de algunos auriculares más difíciles de mover pero también es verdad que esos auriculares realmente no los considero portátiles y también es cierto que tiene una salida tanto no balanceada como balanceada para poder conectarla a un amplificador externo si lo necesita la salida USB también es muy útil porque a mí me permite conectarlo directamente a mi sistema digitalmente también funciona sin problema que ya he notado y claro lo convierte simplemente en una fuente bastante buena bastante compacta de hecho si tuviera el R5S como dispositivo portátil principal digamos y también es un amplificador de sobremesa o una solución DACAMP de sobremesa para tus auriculares más difíciles de mover si los tienes pues es un dispositivo pequeño genial te permite tener toda tu música y tu servicio de streaming en un solo lugar muy portátil y con la opción de conectarlo como tú quieras balanceado no balanceado digital da igual y yo creo que con eso es suficiente como siempre dejaré en la descripción del vídeo el enlace a la review escrita tanto en inglés como en español como he dicho antes dejaré el enlace a Zocofit y al reproductor a través de ellos y muchas gracias por organizar este tour y dejaré el enlace a hreviews.com en general donde hay un montón de cosas que podéis ver y el enlace a Twitter y poco más Instagram y yo creo que ya con eso de enlace vamos sobrado así que por hoy eso es todo vale hasta luego un saludo Gracias por ver el video.